Con el lanzamiento del iPhone, Steve Jobs consiguió uno de sus sueños, del cual llevaba alguna que otra década imaginando y que llegó cuando se produjo el lanzamiento del smartphone de Apple. En definitiva, es un potente computador que llevamos en nuestros bolsillos y en el que podemos almacenar cosas importantes, piezas de nuestra vida y demás. Por eso es conveniente asegurar de que nadie ajeno, con malas intenciones, pueda acceder a él y así comprometer nuestra privacidad. Por eso aquí te mostraremos a cómo aumentar la privacidad de tu iPhone. Lo que haremos será dirigirnos a privacidad de nuestro iPhone en configuración. Y seleccionamos el ajuste de rastreo. Allí saldrán todas las aplicaciones que tienen acceso a rastrear tus apps y tus búsquedas por tu navegador. Lo único que debes hacer es desactivar esta opción en aquellas apps que tengan acceso a tu dispositivo. Y listo, así de fácil podemos aumentar la privacidad de tu iPhone. Si te gustó el video recuerda suscribirte al canal, dejarnos un like y que no se te olvide compartir este video. Hasta la próxima.